¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Dulce o salado? ¿Qué? ¿Es rápido? Hay que ser dulce, porque es salado. A mí me encanta el salado. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Teta o culo? Uy, diablo, santa hijua puta. No puede ser tetáculo bien rápido así, que cuente como una. Tetáculo. ¿La canción que te encanta, aunque la escuchen mil veces? Ahora mismo no es Carolina. Ok. ¿Es el mejor artista urbano de Puerto Rico después de ti? Lo voy a contestar, le iba a romperme, iba a ir bien viral ahora mismo y no lo voy a hacer. No, 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 no estamos para eso, tú sabes, está el disco rompiendo. Dímelo en el oído, en el oído y te lo juro que no lo voy a decir. Te lo juro que no. ¿Qué? Te lo juro que no lo voy a decir. No, pero que yo te digo cuando sacarme. Ok. Porque es que me tienen aquí con un micrófonito que graba todo. De verdad. Después la misma cara montada. Sí, tú conoces a la gente hoy y mañana no sabes qué va a pasar. Sabe mucho, sabe mucho.